Alien Romulus toma esa acertada decisión de olvidarse de complacer a la fanaticada con decisiones atrevidas y rescate el espíritu de aquel filme de 1979 que nos hizo sentir tensión y terror como en Montaña Rusa. Sus dos primeros actos son en extremo gratificantes pues se olvida de tratar de explicar aún más el universo Alien y se convierte en una exploración agradable de los modos que nos hacen humanos y nos diferencian de las bestias. Su reparto realmente logra llevarnos a donde alguna vez nos sitúa el Nostromo. Claro que incluye saldos de butaca pero no es su intención principal porque Fede Álvarez alza la mano como uno de esos nobles artesanos del terror que prefieren trabajar en atmósferas envolventes antes que ponerse al servicio del espectáculo. Lamentablemente hacia el cierre es cuando sucumbe ligeramente a los compromisos que le exige la franquicia y nos deja con una sensación extraña entre ganas de explorar su apuesta para robustecer el mundo de ese llamado espécimen perfecto y un tanto de decepción porque se olvida de los modos con los que construyó las dos primeras partes del filme. Pero que haya retomado ese horror existencial de la cinta de finales de los 70 es ya suficiente regalo, incluso podríamos decir que existen dos tonos notorios en Romulus. Una primera parte totalmente comprometida con las maneras de Riddle Scott y una segunda que tira más hacia la Aliens de James Cameron con todo y los bemoles que eso significa. No obstante, el equilibrio que consigue y la vuelta magistral a los orígenes la colocan como una digna integrante de la franquicia, por encima incluso de los intentos atropellados de las cintas más recientes que si en algo decepcionaron es en evadir la narrativa galáctica original. No solo ayuda a que por primera vez haya un giro juvenil en la historia, sino que el cineasta uruguayo utiliza este camino hacia la adultez para examinar eso que nos hace humanos y para ello usa esas dos figuras que son una constante en el mundo alien, el monstruo pero sobre todo los robots. En determinados momentos los llamados sintéticos, androides creados para facilitar el trabajo de los humanos, se convierten en una especie de conciencia que empuja a los personajes al límite cuestionando y examinando sus comportamientos. Agradablemente salvaje, la vuelta al espacio se convierte en ese viaje terrorífico que estábamos pidiendo desde hace tiempo. No resulta perfecto, pero es entretenido y atemorizante por igual. Lo que sea que viene, nos enfrentaremos juntos. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!